Vamos entonces a explicar cómo funciona el robot, el bot del maratón de 10 días. Si no tienes el Capitán Estén Boat, esto verdito que está aquí, ¿vale? Tienes que pedirlo a tu patrocinador, tablador, para que te lo envíe, ¿vale? Así que lo tengas, entras, ¿vale? Y aquí tienes un cuadradito, ¿ves? Un cuadradito como aquí. Pusas este cuadradito, eso está en inglés. Y te aparecen dos situaciones. New team, team. Create a new team, o sea, crear un nuevo equipo. Manage your team, o sea, trata, tratar de los equipos que ya tienes. Entonces, en este punto, ya tengo algunos equipos aquí, pero en este punto quieres crear uno, ¿no? Es crear. ¿Vale? ¿Qué tipo, what type of new team? ¿Qué tipo de team quieres? ¿Maratón o bootcamp? Maratón, ya sabes lo que es. Bootcamp es un equipo de fans de la gente de los maratones, o sea, la gente que es fan de alguna persona que está participando en los maratones, ¿no? Amigos, familiares, conocidos. Y en esos grupos que se hace, se coloca todos los días cómo va, ¿no? La gente del maratón, ¿quién ganó el primer día, quién ganó el segundo día, quién perdió más peso? Solamente para crear curiosidad, hago un videocito de alguno de ellos, simplemente para crear curiosidad para que la gente quiera participar en el próximo maratón, ¿vale? En este caso, maratón. Ok. Your new team is Team Paulo Sequeira 5. Ya tengo varios grupos, aquí sería Team Paulo Sequeira 5, ¿ok? Vamos a colocar ocho jugadores, ¿ves? Ocho jugadores. Enter your eight players names. O sea, puedes colocar nombre y sobrenombre, o sea, Paulo Sequeira, como puedes colocar solamente, Paulo. Vale, normalmente coloco solamente un nombre. Vamos a colocar aquí ocho nombres. Paulo. José. María. Patricia. Aguana. Juan. Lidia. Y Pepito. Vale. Aquí está. Ok. Ahora, vamos a colocar aquí. Aquí son cinco grupos que tengo, ¿ves? Y creé el quinto. Not activated. Aún no está activado. ¿Vale? Ya tienes los nombres. Ya está aquí el grupo. Puedes crear, como ves aquí, este cuadradito. De nuevo, Create. Puedes crear más grupos sin problema. Y no están activados, como ves, no están activados. Para empezar, por ejemplo, el próximo lunes y vas adelantando trabajo, ¿no? En este caso, quiero activar un grupo. Voy aquí. Y vamos a activarlo. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a colocar aquí las fotos. ¿Ves? Este es un ejemplo. Y vamos a colocar las fotos. To do. So you need to prepare good photos of your players. O sea, tienes que preparar buenas fotos de tus participantes, jugadores. ¿Ok? Para que queden fotos así tipo retrato. ¿Vale? Vamos a. ¿Vale? Empezamos. Vamos a colocar, por ejemplo, de Paulo una foto. Voy a colocar aquí. ¿Vale? ¿Vale? Voy a colocar aquí una foto. Vamos. Cualquier cosa. Puede ser de otras personas. No me van a llevar a mal seguramente. No sé si tengo por aquí. Bueno. Bueno. Coloco cualquier cosa. Esta. ¿Vale? Una gastada. De Paulo. Se hace de cuenta. ¿Vale? La segunda puede ser otra. Esta. ¿Vale? María. Otra foto. Ya sabéis que es un retrato de las personas. Es solamente un ejemplo. Solamente. Patricia. Otra foto. Joana. Otra foto. Otra foto. Otra foto. Que es un retrato de la foto. Otra 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 foto. ¿Vale? y el último que falta vale, ya tenemos vale, y te va a aparecer aquí los nueve, las fotos de las nueve personas retratos, ¿no? aquí es un ejemplo, no son retratos pero son fotos, retratos de los participantes ¿estás contendo con esto? siempre puedes editar usando este Teams vale aquí tienes tus equipos pulsa para manosearlos continuamos con el grupo que queremos crear en este caso sería tu primer grupo ok tienes, puedes colocar un capitán asistente yo voy a colocar por ejemplo a José ok y así se queda, como puedes ver yo soy el capitán y José aparecerá como capitán aquí está capitán asistente, ¿no? como hace, hace, este aquí ¿no? hace, ¿vale? aquí después ya está start the lap vale, y vamos a colocar aquí cuando queremos, el día que queremos empezar el pulsa ahí en start the lap empezar la la movida, ¿no? empezar el la, la, el maratón y vamos a colocar aquí el día que empezamos por la mañana que es el día cero porque son diez días pero hay once pesajes once básculas, ¿no? son diez días pero el día cero el día uno el día dos durante diez días te pesas todos los días pero el décimo día el día primero por la mañana lo vas a pesar entonces aquí soy yo ok y voy a colocar mi peso ochenta kilos y vas a hacer esto con toda la gente ¿vale? con toda la gente cincuenta sesenta vale oce ochenta noventa María cincuenta setenta vale este es un ejemplo Patricia sesenta si es más do que setenta y cinco punto cinco setenta y cinco punto cinco no coma aquí las comas no funcionan ¿vale? aquí las comas no funcionan ya están todos con acceso aquí está vale y start por la mañana así que tienes los pesos de todos colocas el start ¿vale? aquí está ¿ok? después todos los días el día siguiente ¿qué vas a hacer? puse aquí manage your teams en este caso sería el cinco y te va a aparecer y te va a aparecer para colocar los pesos ¿vale? aquí no aparece aún porque es el día cero ¿vale? tiene que pasar veinticuatro veinticuatro no tiene que ser el día siguiente para que out pulsares aquí ¿vale? manage your teams y aquí el quinto y te va a aparecer para colocar los pesos del día de hoy cuidado que no son comas son puntos si te equivocas pulsas que no está aquí en restart day restart day no en reset ¿vale? pero sí en restart day ¿vale? o entonces como yo hice la primera vez si tienes un poco de miedo de moverte ahí te equivocaste no pasa nada lo registras con ese peso y después siempre por ejemplo era setenta kilos y colocaste sesenta hay diez kilos de diferencia ¿no? pero no pasa nada el día siguiente él tiene sesenta y nueve con cinco o sea bajó quinientos gramos entonces sacas quinientos gramos del peso que te equivocaste y bate siempre cierto está siempre colocando todo cierto ¿vale? espero poder tener ayudado con este vídeo ¿vale? perdona si si está un poco mi español o un poco más en portugués pero me parece que da para entender todo ¿ok? cómo funciona todo esto alguna duda aquí estaré ¿vale? gracias